Económica, en el Tiempo Televisión. Hola a todos, bienvenidos. Milagro, conéctate con el agro, es el nombre de una campaña que busca fortalecer las escuelas digitales campesinas en todo el país. Una iniciativa que ya lleva varios años. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña el director de la Fundación Acción Cultural Popular, Kenny Labacude. Bienvenido al Tiempo Televisión, ¿cómo está? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, muy amable. Kenny, inicialmente hablemos en qué consiste esta campaña, desde cuándo la están realizando. Estamos realizando la segunda edición de la campaña Milagro. El año pasado tuvimos la primera, logramos que muchas personas de las ciudades y del campo se comprometieran por nuestros campesinos, que están necesitados de tener bienestar, de generar arraigo y condiciones de vida dignas allí en los lugares donde se encuentran. Entonces, iniciamos el año pasado y este año estamos realizando el segundo milagro bajo el lema, conéctate con el agro, con lo cual queremos indicar que nuestra oferta educativa, nuestro programa educativo busca llevar las tecnologías de la información y las comunicaciones a las zonas rurales de Colombia, pero a la vez que las personas que vivimos en las ciudades y que gozamos de todos los beneficios de las ciudades, pues tenemos que conectarnos con el agro y con sus necesidades, de tal forma que podamos vivir en un país que sea más equitativo y más justo para todos. Así es, uno escucha la palabra escuelas digitales campesinas y tiene muchas dudas. ¿Cómo funcionan desde adentro estas escuelas? ¿En dónde están ubicadas en el país? Actualmente estamos en ocho departamentos del país, estamos en 42 municipios y tenemos un grupo total de 13 mil 500 alumnos en las distintas escuelas digitales. Básicamente lo que hacemos es concertar con otras instituciones un aula digital y allí llegan nuestros estudiantes, pues son en términos generales campesinos que vienen de las distintas veredas y se concentran en un aula y ahí reciben una formación, capacitación y educación que les permite luego aplicarlas en su vida cotidiana, tanto para la producción como también para generar mejores condiciones de vida a través de la participación social, de la participación ciudadana en sus municipios. Son normalmente pequeños grupos, mixtos y con gran diversidad, tanto de personas de donde proceden como de edades. Tenemos alumnos desde los 14 años hasta los 82 porque nuestro programa es un programa flexible, un programa incluyente y que no tiene ningún tipo de requisitos. Entonces pueden entrar incluso personas que no saben leer y escribir. Entonces se va acompañando todos los procesos para que al concluir su proceso formativo no solamente tengan conocimiento, sino además tengan la inclusión digital que es tan importante hoy en día para que la persona esté incluida socialmente de manera integral. Hablemos de algunos ejemplos de estos cursos o no sé qué tipo de formación reciben nuestros campesinos y cuál ha sido el impacto sobre todo para el desarrollo del campo colombiano. Sí, nuestra oferta formativa está compuesta por dos líneas, una línea que llamamos la fundamental y una línea específica. En la línea fundamental los campesinos que forman parte de las escuelas digitales toman cinco cursos. Esos cursos son alfabetización digital, liderazgo, conocimiento del medio, empresa y asociación y paz y convivencia. Y en la línea específica depende de las necesidades del campesinado y de la vocación productiva que tenga la zona. Entonces, tenemos cursos de café, tenemos cursos de piscicultura, tenemos cursos de huerta casera, dependiendo un poco de esas necesidades. Y pues el impacto ha sido impresionante. En primer lugar, porque nuestro programa es un programa socioeducativo, de manera que es utilizar la educación como un medio para generar dinámicas sociales. Entonces, una vez que el campesino toma el curso, o los cursos, estos son detonantes de iniciativas sociales y productivas. Entonces, por poner un ejemplo, algunos jóvenes del Chocó que han tomado la clase de conocimiento del medio, luego crearon una asociación de guías turísticos ecológicos. O en el Caquetá, después de haber tomado el curso también de conocimiento del medio, crearon una empresa de reciclaje. Y así podemos poner muchos ejemplos. Y además ejemplos también de la vida cotidiana, ¿no? Señoras que tenían su tienda y ahora no llevan las cuentas a mano en un cuadernito, sino las tienen en una hoja Excel en su computador. De manera que son aplicaciones inmediatas para la vida cotidiana y también para grandes iniciativas sociales y productivas. ¿Tienen ustedes algún tipo de alianza? Porque me contaba que algunos han generado iniciativas, creación de empresas. ¿Cómo hacen para impulsar esas ideas y esos emprendimientos? En primer lugar, nosotros hacemos el acompañamiento de tal forma que el emprendimiento sea sostenible. De manera que ellos sepan cómo se crea una empresa, de qué manera se legaliza, cómo hacerla rentable, cómo llevar las cuentas, etc. Eso, digamos, en primer lugar para no frustrar a la gente. Cada vez se crean iniciativas productivas, pero no hay clientela, por ejemplo. De manera que les indicamos que primero antes de una iniciativa productiva hay que tener una clientela, un mercado, a dónde sacar esos productos que se generan o esa iniciativa social que se quiere dar. Y en segundo lugar, pues vinculamos, digamos desde el principio de las escuelas digitales campesinas, vinculamos al campesinado con sus autoridades. Porque entendemos que nosotros no podemos estar al margen de unas autoridades que ya existen en un municipio. De tal forma que el campesinado entienda que el desarrollo depende de un trabajo mancomunado y coordinado entre las familias, los pequeños productores y también sus gobernantes y otras instituciones que se encuentran en las regiones. Y también acompañamos, por poner un caso concreto de un proyecto que tenemos de café en el Valle de Tensa, acompañamos en procesos de marketing, de búsqueda de mercados, de presentación del producto, etc. Así de manera que es algo muy integral, no es solamente tomar clases, sino es acompañar realmente en dinámicas sociales profundas. Milagro, conéctate con el agro, una iniciativa muy interesante. Pero digamosle a los televidentes cómo donar, cómo aportar al desarrollo de nuestro campo. Nosotros esperamos que las personas que nos quieran colaborar se unan a la campaña y nos hagan una pequeña donación o gran donación, cada uno de acuerdo con sus posibilidades. Y para eso tenemos cuatro canales. El primero es la página web de la campaña, que es www.milagro.com.co. El segundo es a través de todos los puntos baloto que se encuentran en el país. Dicen la campaña Milagro de Acción Cultural Popular y pueden hacer su donación. El tercero, estaremos haciendo recaudo en 1680 parroquias del país. En varios de los departamentos estaremos en las parroquias solicitándole a la gente que haga ese aporte. Y finalmente, quienes no tengan a mano o no se les facilite estos tres canales, simplemente nos llaman al 282-8582 en Bogotá y nosotros les facilitamos la mejor manera de hacer su donación. Así es, todos a donar por nuestros campesinos, su formación y también por el desarrollo, por supuesto, del campo colombiano. A ustedes los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en El Tiempo Televisión, porque ustedes elige quien le cuente las noticias.